Tú y yo en mi habitación y el mundo fuera Puede que parezca una noche más Pero yo sé que así es falso amor Y mañana cuando salga el sol Nos querremos aún más Y al fin te podré abrazar Como lo hacíamos antes Yo me siento solo Por solo un instante Pero sé que cuando Pase todo esto tú y yo Volveremos a ser Como éramos antes Música 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 Música